La Asociación Colegial de Escritores 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 cuando se produce la derrota republicana en el 39 tiene 27 y curiosamente a pesar de que acaba la guerra civil a una edad digamos ya plenamente creativa como son los 27 años tendrán que pasar casi 20 años hasta el año 1945 que será cuando publique su primera novela ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese tiempo, en ese ínterim, en ese periodo? Pues yo creo que es un autor que forma parte de los derrotados fue encarcelado, fue condenado a muerte la pena de muerte le fue conmutada y por tanto pudo escribir muy tarde o pudo publicar, especialmente pudo publicar muy tarde y en relación con los novelistas perdona joder tranquila en relación con el resto de los novelistas que publican en la posguerra pues hay una diferencia sustancial por un lado con los novelistas que se mantienen en España después de la guerra civil o bien porque están adscritos salvando vencedor o son neutrales o bien porque de alguna forma formaron parte de esa España silenciada cuya representación más clara fue Vicente Alexandre en el ámbito de la poesía que después de la guerra civil vivió aislado recibía poetas pero sin embargo no tenía esa proyección pública que pudieron tener otros autores que estaban más vinculados al régimen pienso en Ignacio Agustín que había nacido un año después que Ángel María de Lera en Luis Romero el autor de La Noria una novela que curiosamente se ha dicho pocas veces pero casi casi la novela La Colmena de Camilo José Cela es un remake de La Noria de Luis Romero Camilo José Cela que nace en 1916 ya cuatro años después que Ángel María de Lera o de Libes Ana María Matute o Carmen Laforet que ya nacen en la década de los 20 pues todos estos publican casi a la vez que Ángel María de Lera a pesar de que Ángel María de Lera era bastante mayor que ellos y luego están los otros autores los del exilio que también son conocidos tarde en España pero que eran bastante mayores que quizá con la excepción de Manuel Andújar que el propio Ángel María de Lera Sender había nacido en 1901 Max Aube en 1903 es decir, son una década mayores que Ángel María de Lera Rodoreda, Merced Rodoreda en 1908 Rosa Chacel en el siglo XIX en 1898 es decir, que Ángel María de Lera cuando acaba la guerra civil tiene 27 años pero es un autor que todavía es un gran desconocido para la realidad literaria que se vive en nuestro país y sólo mucho después ya lo decía antes en el año 1957 cuando él tiene 45 años publicará su primera novela y publica una primera novela Los Olvidados que es una novela claramente crítica es una novela claramente neorrealista se incorpora tardíamente a la corriente neorrealista que de alguna forma mimetizaba lo que fue la novela neorrealista en Italia y es una novela que se dedica fundamentalmente a las gentes humildes especialmente está destinada a contar la experiencia cotidiana de los chabolistas de los barrios periféricos de Madrid que es casi un equivalente a novelas que escribieron Jesús López Pacheco o Armando López Salinas aunque fueron publicadas más tardíamente Los Olvidados es menos conocida que La Piqueta por ejemplo de este de Antonio Ferres o menos conocida que una novela como La Mina de Armando López Salinas pero está en esa en esa digamos en esa vertiente crítica crítica en esa vertiente de mirada hacia los más humildes de la sociedad y luego posteriormente publicó una novela extraña que se llama Los Clarines del Miedo que es una novela dedicada a la fiesta nacional a los toros y en la cual se habla fundamentalmente de la vida de aquellos toreros que no llegan a triunfar nunca es una especie digamos de mundos un mundo que vivía en los años 40 y 50 en España en el que se fija Ángel María de Lera y de alguna forma se va de lo que es la ciudad que había ocupado Los Olvidados al tratar el chabonismo para abordar digamos la vida de los pequeños toreros que van de pueblo en pueblo y de una manera lateral aborda la vida rural que se vivía en aquellos años y curiosamente ese mundo rural ocupará también otra novela posterior suya La Boda La Boda que es una novela que aparece en el año 1959 en la editorial Destino hay que decir que él empezó a publicar casi todas sus novelas en esta época se publican en Aguilar o en Destino lo cual quiere decir que a pesar de que fue un autor digamos condenado un autor que procedía del bando republicano y estaba entre los derrotados fue cuidado por el mundo editorial probablemente había una solidaridad entre determinados sectores del bando vencedor especialmente escritores especialmente editores con aquellos escritores procedentes del bando de los vencidos La verdad es que la novela La Boda es una novela que curiosamente recuerda un poco a la familia de Pascual Duarte recuerda en cierta medida aunque es muy posterior a lo que escribiría de Libes en Los Santos Inocentes porque habla de la brutalidad y el tremendismo de determinadas digamos actuaciones familiares en el ámbito rural La Boda lo que viene a contar lo digo porque tiene un interés especial es como los hombres de un pueblo se conjuran contra el forastero que se ha enamorado de una chica del pueblo y hay un proceso muy doloroso muy duro muy terrible y que tiene bastante que ver con la novela tremendista de la primera posguerra posteriormente digamos casi como emulando algunas cosas que hizo en aquella época Juan García Hortelano lo curioso es que él llega tarde es mayor que Juan García Hortelano pero como publica casi en paralelo que los novelistas del 50 por esa tardanza a la que hacía referencia pues hay novelas que quedaron un tanto ocultas en favor de otras novelas que trataban prácticamente el mismo tema por ejemplo Bochorno es curiosamente una novela que habla de la juventud de la clase media es algo que aborda en Nuevas Amistades Luis García Hortelano o otra novela que no aborda la juventud pero aborda también esa clase media es Trampa cuenta la experiencia curiosamente de un de un matrimonio en el cual la mujer pensando que su marido le está engañando con otra mujer pues gesta un asesinato a partir de ese asesinato aparecen todas las grandes servidumbres contradicciones traiciones digamos y cobardías que se producen en la clase media en la burguesía media de aquella época pero al mismo tiempo curiosamente por primera vez creo aparece un fenómeno que es el de la homosexualidad porque al final el marido asesinado es uno es que estaba tenía era homosexual y no estaba engañando a la esposa con otra mujer sino que evidentemente tenía relaciones con otros hombres y luego hay otro gran tema que se aborda en aquella época especialmente en los años 60 y que tiene que ver también con la realidad de este país que es el de la emigración a Alemania y a otros países de lo que sería posteriormente la Unión Europea hemos perdido el sol es una novela que se conoce poco yo creo que sería muy bueno que hubiera editoriales que recuperaran este tipo de libros con ediciones críticas porque me parece que de de Ángel María de Lera solo se ha reeditado con edición crítica Los Olvidados en Castalia que no es la mejor novedad de Ángel María de Lera ni mucho menos pero bueno bueno y reeditan en esas colecciones que hace Planeta pues se reeditan puntualmente Las Últimas Banderas Las Últimas Banderas que es un clásico porque fue el premio Planeta pero bueno para ir cerrando mi intervención diré que la emigración de aquella época es abordada en Hemos perdido el sol es una novela del año 63 se avanza todavía en ese tema en otra novela que se titula Con la maleta al hombro que fue publicada en 1965 es decir dos años después de Hemos perdido el sol y luego hay un tema que ahora está de moda a través de un libro como el de Sergio del Molino La España vacía o como otro libro de Paco Cerdá que se llama Los Últimos que es la situación de la España que se fue vaciando en los años 60 por la emigración de los pueblos a las zonas periféricas de las grandes ciudades como Barcelona Madrid o Bilbao eso lo aborda también esa España vacía de aquel momento lo aborda Ángel María de Lera en una novela que se titula Tierra para morir cuyo título es absolutamente digamos simbólico y absolutamente gráfico y luego ya la guerra civil si observamos todo eso la guerra civil aparece de manera sutil de manera indirecta porque efectivamente tanto en los emigrantes como en la gente de los pueblos como la gente humilde de los olvidados es gente que está marcada por la guerra pero la guerra civil solo aparece en la novela que decía David Castillo que es Las últimas banderas y en otra novela posterior que se titula Los que perdimos que es esto que está aquí también y evidentemente yo le agradezco mucho que haya traído todas esas novelas yo no podía venir cargadas con las pocas que tengo de él pero en todo caso Ángel María de Lera es dicen que Las últimas banderas es la primera novela que trata de una manera abierta y rotunda la guerra civil española desde la óptica de los vencidos especialmente desde la óptica de alguien que tuvo mucha relación con el anarquismo y en esos años en los años finales de los 60 y principios de los 70 empieza a gestarse por iniciativa del propio Ángel María de Lera lo que sería la sociedad un colegial de escritores de España que posibilitaría la ley de propiedad intelectual que llevaría a la intervención de otros escritores como Juan Moyá o Andrés Sorel en el mapa político y cultural del país en el digamos en el tránsito de la de la dictadura a la democracia pero en todo caso en los años 70 y ya cierro con esto Ángel María de Lera siguió activo absolutamente prolífico aunque hay críticos como Ignacio Soldevila y Santo San Villanueva en su historia de la novela social española en el caso de San Villanueva y la novela de 1936 en el caso de Ignacio Soldevila que hablan de un estilo desalineado un estilo poco cuidado sobre todo en la última época en la cual publicó una, dos, tres cuatro, cinco novelas entre 1973 y 1964 publica cinco novelas y en medio una biografía de Ángel Pestaña que se llama Retrato de un anarquista que es una digamos una especie de canto digamos de simpatía de solidaridad con la personalidad y el papel que jugó Ángel Pestaña en el mundo de la CNT y del anarcosindicalismo en los años previos a la guerra y de la guerra civil y ya cierro diciendo que evidentemente el fundador de ACE no puede estar al margen de lo que es la actividad de la Asociación Colegial de Escritores que está metida en un proceso de profunda modernización digitalización con campañas dirigidas a los jóvenes pero claro es evidente que Ángel María Adelera es el fundador entonces nosotros hemos creado un premio el premio Ángel María Adelera al fomento de la actividad del escritor es decir hay premio de fomento a la lectura hay premio al mejor proyecto editorial que dan los ministerios pero no hay un premio que fomente la actividad del escritor entonces hemos pensado que ese premio que vamos a darlo ya se por primera vez en el año 2019 en este año y que va a colaborar con la asociación colegial de escritores CEDRO la fundación Germán Sánchez Ruperes y la casa del lector de Madrid y otras entidades se va a dar a una biblioteca a una tertulia a un taller esté en el rincón de España en que esté y que haya demostrado en la práctica que efectivamente está apoyando y fomentando la actividad del escritor la actividad de los autores que llevan autores que hacen encuentros de autores con los con los lectores o con los aprendices de escritores etcétera etcétera entonces como creemos que hay demasiados premios a escritores y los escritores yo creo que ya debemos empezar a dejar de darnos premios a nosotros mismos demos premios a aquellos que leen y a aquellos que trabajan por la literatura y yo creo que eso lo hubiera querido perfectamente Ángel María de Lera no pone parte nada más quien sabe y que es maestro en Ángel María de Lera es David yo no gracias gracias Manolo que todo está en saberlo premio al caballero por lo visto resulta que no le gustas al muchacho que no me gusta